Vicente Fernández fue, es y será considerado como uno de los cantantes más exitosos de todo el mundo. Aún así, muchas personas han mencionado que su éxito no sería nada sin el apoyo de su querida esposa, María del Refugio Abarca, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita. Ambos estuvieron casados por más de 50 años. Cuquita y Vicente se conocieron a muy corta edad cuando eran vecinos. Tristemente, el charo de Huetintán tuvo que irse para buscar oportunidades de tener una vida mejor. En ese momento, Vicente tomó la decisión y se mudó a Tijuana. Sin embargo, cuando Vicente realizó una visita a su pueblo, él quedó completamente enamorado de la hermosa jovencita en la que se había convertido Cuquita. Al salir de misa, él le regaló una flor de laurel y le pidió que fueran novios. Vicente Fernández aún tenía el sueño de ser un gran cantante. Él hacía constantes viajes y sabía que no tenía el tiempo suficiente para poder dedicárselo a su relación. Él optó por decirle a Refugio que mejor se buscará a otro hombre. ¿Cuál fue la sorpresa de Vicente que en una de sus visitas encontró a Cuquita con otro joven en la puerta de su casa? Entonces el intérprete supo perfectamente que no podía perderse la oportunidad de estar con tremendo mujer ononón. Muy a su estilo, Vicente le dijo a Cuquita que terminara a ese noviecito porque los dos se iban a casar el 27 de diciembre. A partir de ese momento jamás se volvieron a separar. Continuamente los podíamos ver presumiéndonos su relación, la cual por cierto ha sido considerada como una de las más estables dentro del mundo del espectáculo. En las buenas y en las malas, Doña Cuquita permaneció al lado de Don Vicente. Ellos estuvieron juntos para formar una familia, la cual hoy en día es una de las dinastías más importantes y conocidas en México. Chente en varias ocasiones declaró que no existía otra mujer en su vida más que Cuquita, que con ella tenía todo lo que deseaba. Juntos procrearon y educaron a sus cuatro hijos, Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra, quien es su sobrina. Ellos se han desenvuelto exitosamente en el medio artístico también. Entre los cuatro le han dado al matrimonio. Hasta este momento, once nietos. La familia Fernández continúa creciendo y para Vicente y Doña Cuquita, cada reunión con su familia era sinónimo de felicidad. A pesar de todos los contratiempos que ha vivido la dinastía Fernández, Doña Cuquita siempre se ha mantenido al margen y le ha mostrado a su esposo, Don Vicente Fernández, su apoyo incondicional. En alguna ocasión Vicente declaró y aceptó que no había sido un santo, pero que su verdadero y único amor siempre sería María del Refugio. Tristemente el día 12 de diciembre Doña Cuquita perdió a su otra mitad. Sin embargo, su amor, su memoria, sus canciones y su legado ha quedado para siempre con nosotros. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.